Y eso va, a todas las chicas solteras de esta noche Y donde están las chicas solteras Ay, Dios mío, ya no importa de nuevo Yo lo quería grabar, me va a salir de la sala Vamos a bailar, nos vamos a divertir Con la netecita, vamos a bailar, nos vamos a divertir Es lo que te cita, y nos vamos a decir Vamos a bailar, nos vamos a divertir Ahora la netecita, para la noche de tu vida Vamos a bailar, nos vamos a divertir De la plantecita, y nos vamos a divertir Es lo que te cita, como tu te cita Y para mi porción de atrás Yo digo, no puedo escapar A la vista de las manos, vamos a bailar Huele, 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 huele Huele, 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 huele Tu te vas, tu te vas, tu te vas, tu te vas Vamos a bailar, vamos a bailar Him, es lo que teuds my Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar пров Vamos, vamos en Larga León y bailan Vamos a bailar Vamos nos va a divertir Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos nos va a divertir Vamos nos va a divertir De la purecita ¡Gracias! 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 Y sin conocer